Yo, flow de Cali, de parte del güero, para los 2 Wicked 9, 5, 6, es el cano Back at 2 Wicked, somos de los 2 Wicked Somos los chingones, más vale que se la ríes Y no hay que nos quitar, puro 2 Wicked, levo Si quiere calarse, díganme dónde nos vemos Pa' los arrancones, somos los mejores, se dan de topones Esos osicones, rugen los motores, andan alterados Esos que han retado, salen derrotados En la caravana, rocas arregladas Los carros que traen, maquina endemoniada Les patean la dona, rampas, mamalonas 2 Wicked, levo, controla la zona Aquí no se perdona, el pedal hasta el fondo Miren el logo, y muerdan el polvo Somos wickeados, los más respetados Y por todos lados, bien representados Pa' que 2 Wicked, somos de los 2 Wicked Somos los chingones, más vale que se la ríes Y no hay que nos quite, puro 2 Wicked, levo Si quiere calarse, díganme dónde nos vemos Digan cuándo y dónde, 2 Wicked responde Nadie nos alcanza, hasta la luz se esconde Amos y señores, somos de la calle Sin temor a nadie, rifando en el valle Puro pinche, 9, 5, 6 Saben que 2 Wicked es el rey Las troquistas andan más que bien Ni los carros, ni se diga, wey Y pa' apoyarnos, pa' eso estamos Sin más respeto, nos vamos ganando Pa' Willy, la emoción pa' recordado Que en paz descanse, nunca has olvidado Pa' que 2 Wicked, somos de los 2 Wicked Somos los chingones, más vale que se la ríes Y no hay que nos quite, puro 2 Wicked, levo Si quiere calarse, díganme dónde nos vemos Pa' que 2 Wicked, somos de los 2 Wicked Somos los chingones, más vale que se la ríes Y no hay que nos quite, puro 2 Wicked, levo Si quiere calarse, díganme dónde nos vemos Yo, 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 yo El cercano Flow de Cali DJ Frankie MBH